Aquí nos gusta gastar, tenemos dinero, somos los first guys I got money, money, I got money, money En nuestra vida somos bombón clan Aquí nos gusta gastar, tenemos dinero, somos los first guys I got money, money, I got money, money En nuestra vida somos bombón clan Hay tanto money, money que no sé ni qué hacer Desde que soy bombón clan a mí me ha ido también En casa hay diamantes donde tú vuelves a ver En la tele, en la sala y en la alberca también Y no miento que hay dinero en cantidad Los regalo en obsequios cuando llega Navidad Y me gusta vivir y gozar de verdad Pasarla bien como lo hacen los demás Teniendo el cash no sufrimos para nada Yo vivo en armonía en la casa de la playa Y disfruto de la vida bebiendo con champán Junto con Dr. Do y Versatín GK Aquí nos gusta gastar, tenemos dinero, somos los first guys I got money, money, I got money, money En nuestra vida somos bombón clan Aquí nos gusta gastar, tenemos dinero, somos los first guys I got money, money, I got money, money En nuestra vida somos bombón clan Definitivo que me gusta andar high High money, 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 high in the bank Hay quien dice que el dinero no lo es todo Cómo comes, cómo vistes, cómo el vicio mantienes Cómo y cuándo crees que puedas manejar un Mercedes O siquiera conocer las camisas de pierreris A ti te gusta mi style Mucho party, mucho foaming like a rockstar Money bitches with the riches with Rubón Clan Topo BGK, Dr. Dove in the house Yeah, bitch Aquí nos gusta gastar Tenemos dinero, somos los First Glass I got money, money, I got money, money En nuestra vida somos Bom Bom Clans Aquí nos gusta gastar Tenemos dinero, somos los First Glass I got money, money, I got money, money En nuestra vida somos Bom Bom Clans Y ahora que te puedo decir Tengo una vida tranquila que todos quieren vivir Porque tengo un penthouse con alberca y playa Y por las tardes yo disfruto la terraza Oye, a mí me gusta vestir muy bien Puchilú y Butón también No voy a ir para ir para ir bien a mí Ladies VIP Con Johnny Walker, Bruce, X and David Tenemos cash, cash, mucho cash Vacaciones son mi vida cotidiana sin nada más Tenemos cash, cash, mucho cash Así es la vida que llevamos porque somos los Bom Bom Clans Aquí nos gusta gastar Tenemos dinero, somos los First Glass I got money, money, I got money, money En nuestra vida somos Bom Bom Clans Esto de ser Bom Bom Clans nos ha sido tan bien Muy bien BGK Dr. Dope Dr. Dope Bom Bom Clans V Records Ah, 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 ah El experimento Yo, el versatil Dr. Dope Con el Bom Bom Todos juntos en la fucking casa Los verdaderos Bom Bom Clans Tenemos cash, 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 cash Bullet Slow All Contras, tío Uh, uh, ah, ah ah I need a broker Doesn't want to steal What you want from going �� Motor What you want from going 건